Bueno, pues nuestra situación hemos sido los primeros en parar desde marzo y seguramente seremos los últimos en abril, entonces pues nuestra situación cada vez ha sido más dramática. Seguimos en el mismo punto de cuando empezó toda la pandemia y bueno, pues hemos venido a reivindicar nuestra situación, nada más. Las empresas y los autónomos, pues tenemos una situación muy complicada, llevamos sin trabajar en el mejor de los casos desde febrero y en el peor de los casos de octubre de 2019 y seguimos tributando como si estuviéramos trabajando al 100%, con lo que supone, pues aparte, además, las ayudas a los trabajadores no han llegado, lo que ha supuesto una pérdida grande del personal activo del sector y en cuanto al asunto de las empresas, pues nos estamos descapitalizando día a día y estamos en la ruina. Bueno, pues yo tengo muy pocas cosas que decir, creo que ya se ha acabado el tiempo de pedir y ahora hay que exigir, tenemos que exigir que nos dejen trabajar, que es lo que sabemos hacer, que nos dejen abrir nuestros negocios, que se olviden y que simplemente aprendan de una ciudad que es la capital del reino, que es Madrid, donde los negocios de hostelería están llenos, donde la gente convive tanto en el metro como en los autobuses, como en todos los sitios. En Madrid se están guardando todas las distancias y las normas que se tienen que guardar, pero la hostelería está abierta y está de pleno derecho abierta. Hola, como bien ha manifestado de Casa Paca, nosotros del servicio de máquinas recreativas y salas de juego estamos totalmente vinculadas a este sector, dependemos de que este sector se abra, queremos trabajar, queremos ejercer nuestro derecho a trabajar, es lo que pedimos, trabajar, trabajar y trabajar. Bueno, pues estamos con Maribel, que también es otro sector que está sufriendo, tanto más coerción nocturna, que es eventos, y os dejo que ella misma sea la que nos diga cómo están. Hola, pues como sabéis, nuestro sector ha sido uno de los más dañados porque no se han vuelto a hacer congresos, ni ferias, ni nada. Entonces, nuestro personal, todas chicas, estudiantes, trabajadoras, azafatas, no podemos trabajar. Esperemos que esto pase y nos ayudéis en ello. Muchísimas gracias. Os paso con Begoña Luis, Organización de Eventos. Queríamos reivindicar que con todas las medidas de seguridad, nos dejen trabajar, porque movemos todo tipo de sectores en la ciudad y muchos miles de personas. Damos las gracias a todos los que están apoyando estas manifestaciones. Buenas tardes. Uno de los sectores más azotados por toda esta pandemia con la hostelería es la peluquería. Directamente porque se ha dejado de asistir, tenemos los aforos reducidos y además tenemos en ERTE a la mitad de los empleados. No sabemos cómo sobrevivir a esto y, sobre todo, no queremos más préstamos que tengamos que pagar porque va a ser imposible. Lo único que queremos es poder trabajar con nuestros aforos completos. Bueno, pues estamos con otro sector que también ha sufrido mucho con la pandemia, la agencia de viajes. Sabéis que Salamanca es una ciudad turística. Si no hay turistas, Salamanca muere. Y la agencia de viajes tiene mucho que decir a esto. Ana. Hola. Bueno, ya hablé antes, pero otra cosa que quería deciros que realmente las agencias de viajes lo estamos pasando muy, muy mal. No solamente no recibimos ingresos desde el mes de marzo, sino que llevamos devolviendo todo lo que se hizo desde julio del 2019. Nuestra situación es límite. Si no nos ayudan, creo que por desgracia vamos a ser los siguientes en la cola de los comedores de Caritas. Necesitamos la ayuda del gobierno, necesitamos la ayuda de todos y muy importante, de verdad, queremos que cuando esto acabe os acordéis de nosotros. Hola, ¿qué tal? Somos Blanca y Carmen de los Centros y Escuelas Infantiles Privados de Salamanca. Necesitamos ayuda porque nadie nos ha ayudado, ni la Junta ni el Ayuntamiento, absolutamente nadie. Estamos en el limbo, somos la base de la educación y sin los centros infantiles privados no habría conciliación. No se podría trabajar y las gentes no podrían hacer su negocio. También deciros que el 90% de los trabajadores de las escuelas son mujeres. Si nosotras cerramos, el paro femenino crecería muchísimo. Sin más, somos la base de la educación y sin nosotros no hay conciliación. Gracias. Bueno, necesitamos ayudas urgentes ya. Ya, está afectando muchísimo no solo a nuestros negocios, sino a nuestras familias, a nuestras relaciones familiares, nuestra salud mental. Necesitamos que toméis decisiones y si no sois capaces de tomar decisiones, dimitir, dimitir y abandonar el puesto de una vez, porque estáis jugando con miles de personas. Cada día cuesta muchísimos puestos de trabajo, estáis tardando. Tenemos con sectores y este también es uno que está sufriendo esta pandemia muy fuerte, nos ha dado muy duro tanto a restauración como a cienocturno. Estoy con Héctor Carabias, que es uno de los clásicos de Salamanca. Primero a Corrillo y ahora a Oroviejo. Por favor, Héctor, cuéntanos. Bueno, la situación es bastante compleja. Reivindicamos nuestros derechos y exigimos, no pedimos, exigimos que nos ayuden, con ayudas directas, que nos den una forma de vida humilde y honesta. Nuestros negocios y nuestros clientes nos necesitan y Salamanca entera. Buenos días, me llamo Javier, yo soy el presidente de la Asociación de Industriales de la Carne de Guijuelo y aquí estamos, estamos a lo que estamos, o sea, no hay que buscar culpables, ni origen de la pandemia, ni nada. No se sabe quién puede haber sido, lo que puede haber sido. Simplemente hay que decir una cosa, que para ayer no podemos mirar, tenemos que mirar para mañana. En todo lo que queremos es, estamos, lo que pedimos, es por favor, que si haber alguna forma, de alguna subvención, algunas carencias, alguna cosa, porque es un sector que está muy, muy tocado. Tanto hablo del sector cárnico como el sector agrícola. Es un sector que está muy tocado ahora mismo. Entonces, solamente pedimos alguna pequeña solución, que podamos ir saliendo del bache, porque si no, esto va muy mal ahora mismo. Es todo lo que tengo que decir. Simplemente, gracias y que nos ayuden lo que puedan. Un año, porque la temporada taurina acabó en octubre de 2019, estamos en noviembre de 2020, un año entero sin toros, de muchas promesas por parte de los políticos, gobierno central que nos quiere quitar los toros, gobierno autonómico que se pone la medalla de taurino y de aficionado y nos ha dejado tirados en la cuneta. Gente, toreros, banderilleros, mozos de espadas, que llevan sin trabajar, por lo tanto, sin cobrar, por lo tanto, sin poder dar de comer a sus familias un año entero. Ganaderos que llevamos echando de comer a los animales, porque nosotros somos actividad esencial y no hemos podido meter a nuestros trabajadores en ERTE. Llevamos un año entero dando de comer a nuestros animales. No podemos vender los animales. Un animal nuestro que vale 5 o 6 mil euros en una plaza de toros nos da 400 euros para la carne. Lo nuestro es una ruina total. Nosotros tenemos unos 13.000 puestos de trabajo directos en Castilla y León. 13.000 puestos de trabajo que están pendientes de un hilo. Esto es una solución que tiene que ponerla el gobierno nacional y el gobierno autonómico, de los cuales nos han dejado tirados en la cuneta los dos. Aquí estamos, José Luis y un servidor ocio nocturno. Habría que decir mil cosas, mil cosas, pero solamente quiero decir una porque es la más actual y es la que más nos concierne y es la que ha salido esta semana. Señores, no dejes abrir, sí, pero al 30% hasta las 10 de la noche y cerráis las provincias. Esto es insostenible. José, ¿tú qué opinas? Eso es ridículo totalmente. O sea, estamos en lo mismo, son restricciones, estas restricciones no toman ninguna medida con sentido común. El día que cerraron las terrazas en verano a la una y media y luego a la una, en agosto, creo que aceleraron la curva, pero de una manera brutal porque la gente se metió en las casas, en los pisos, en los chalés, en las peñas, que por lo visto nos han equiparado a las peñas. Ahora vamos a tener que poner peña Music, peña Gasby, peña Camelot, hay que poner para, y sobre todo para no pagar impuestos porque claro, nos han equiparado con una cosa que alucinamos, pero lo que no es normal es que estemos criminalizados de esta manera. Yo solamente quería decir una cosa sobre el locio nocturno, queríamos ser la solución y nos han convertido en el problema. No somos el problema, queríamos ser la solución, a ver si eso queda clarito. Llegamos diciéndolo desde el principio, no somos el problema. Este es un problema. Gracias.